Buenos días, mi nombre es Rita Rebeo López, soy presidenta del Comité de Educación y Cultura. Este proyecto nace de la necesidad para hacer la mejora para nuestro campo deportivo. Entonces decidimos en equipo, vamos a hacer un Color Fest para darle un alcance a los niños, a la juventud, a los adultos. Va dirigido a la familia en general para que puedan decir, bueno, vamos a un Color Fest. Hay muchas personas que a veces no tienen el recurso económico para ir a un Color Fest. Entonces aquí les vamos a dar esa oportunidad de conocer y también pues divertirse, crear también la idea de que es arte, cultura y educación. La música electrónica pues también tiene una diversidad de géneros. Aquí pues tratamos de que no sea reggaetón. Vamos a procurar y estamos en la disposición y en la mejor parte de educar a los niños a no escuchar música electrónica. A escuchar, perdón, música electrónica no regresamos. Esa es la parte fundamental que tenemos.